Vamos a ver más. La Corrala es un edificio, una etimología de edificio que es la más abundante en la Bambiés. Y como elementos principales, le dicen que tiene un corredor y un pateón. El corredor es un espacio público abierto que sirve de acceso a las viviendas interiores. Estas casas están construidas en parcelas muy pequeñas, con una fachada muy estrecha y mucha profundidad, con lo que la mayoría de los vecinos viven en el interior y sus casas se ventilan y se iluminan a través de ese corredor público, que es un espacio de todos los vecinos. Construir de esta manera surge a partir del siglo XVI, cuando se crea la cerca que delimita Madrid y cierra en el sur por la Ronda de Valencia, la Ronda de Toledo, y se determina que no se puede construir fuera de esa cerca, que está levantada hasta 1862. Eso implica que Madrid no puede extenderse en plano y tiene que crecer hacia arriba. Y también eso al mismo tiempo hace que el suelo cada vez sea más caro y los solares son más pequeños y las corralas van reduciendo cada vez más hasta esta corrala que tenemos aquí, que es la mínima expresión de patio, tiene apenas un metro y medio. Esta corrala, por las características arquitectóricas, será del último cuarto del siglo XIX. En la calle a jugar y en la esquina estaba el mene de Inaceli y tenía algunos señores que estos grandes, con su bigote, con la chaqueta roja, parece que los estoy viendo, con esto dorado, y decía, mene, mía, aquí no se puede jugar, iros a jugar por ahí. Y bajamos aquí a Gumosa, nos íbamos a los jardinillos, que es ahí donde les reina Sofía. Y siempre, yo ya, a los dos años, ya me trajeron con los abuelos arriba al tercero dos, y luego ya cuando mis padres vinieron a vivir ahí, ya me bajé con ellos, ya, yo ya tendría, pues, siete años más, siete, ocho años, por ahí tendría ya. Con su patriarca, con su... ¿tienes la minoría? Pero la minoría es de los inmigrantes extranjeros, los inmigrantes españoles, los que venimos de provincia, no hay ninguna... ningún gueto. Felipe II decide que la corte se traslade a Madrid. Eso hace que se triplique la población de la villa, unos 25 o 30 años. Con lo que se ve obligado a hacer una nueva cerca. Esa nueva cerca, que construyó en 1566, llegaba a lo que cogía la calle Tirso de Molina, la calle Magdalena, y había una puerta aquí, en lo que es, lo que se llamó el portillo de Antón Martín, que determinaba la ciudad, con la cerca amurallada, y el resto, las colinas, que eran campos, olivares, hacia Lavapiés, hacia lo que era el Arrabal, donde vivían todavía judíos conversos, moriscos, y bueno, artesanos y gente variada del Arrabal. En la primera década del siglo XVII se producen un par de hechos importantes. En esta calle Atocha se publica el Quijote. Y cuatro años después, el rey decide expulsar a los moriscos de España. Los vecinos de la corrala decidieron no abandonar sus casas de siempre y rehabilitar la corrala con sus propios medios. Cuando traemos de mi país directamente, traemos más, o sea, tardamos más tiempo a traerlo. Cuando traemos de Inglaterra o de Alemania, tardamos menos, como máximo, la semana más. Traemos todo, ¿no? O sea, usamos carne, pescado, todo, legumbres también, lentejas, todo tipo de lentejas, arroz, todo, o sea, la típica comida de nuestro país es arroz, es el plato principal de nuestro país. Viene mucha gente, me pregunta y, bueno, yo también no sé, de verdad, que no sé bien cocinar, pues no puedo explicarle bien, de verdad, pues como vienen los ingredientes, como se hacen, pues bueno, está escrito en inglés, yo les explico, ¿no? Traduzco un poco en castellano. Vengo de Bangladesh, llevo ya casi 10 años aquí en España. Yo vine con mi familia, con mi madre, con mi padre, con mi hermano también. Este negocio es de mi padre, yo estoy trabajando como un empleo, y bueno, llevo estudiando aquí en España, y ahora también estoy estudiando el máster, que es una empresa de MBA, también haciendo negocio, o sea, trabajando en España. Mi hijo son nacido aquí.